Se resolvió muy rápido, es una realidad. Bueno, la verdad que contento de haber venido para acá. Estaba esperando la posibilidad de tener un club. Y bueno, son también cosas de fútbol que pasan, de que también se dan estas cosas. Y bueno, hoy que, digamos, de mi lado estoy contento y aprovechar la oportunidad que me voy a entrenar. Estuve entrenando estos tiempos que terminé el contrato en Cerro Porteño el 30 de junio, empecé a entrenar en Neubel. Así que me siento bien. Y soy, digamos, pretemporada en Cerro Porteño. Hoy tuve que ir 20 días, que se termina mi... Digamos, nosotros empezamos el 10 de junio. En el contrato de terminar el 30, tuve que ir 20 días. Se hizo una pretemporada ahí con el plantel. Y bueno, así que, digamos, estoy a disposición del entrenador. Mauricio, ¿qué hablaste con Franco? ¿Por dónde te va a utilizar? ¿Por dónde te vas a mover? ¿Qué es lo que quiere de vos? No, específicamente, tío, no hablé. Me dio, ayer me dio la bienvenida al plantel. Lo voy a conocer, porque la verdad no lo conocía, o su cuerpo técnico. Y, nada, creo que en el transcurso, digamos, de los días, me va pidiendo, digamos, lo que él necesita. Mauricio, tu último partido fue en febrero, con Cerro Porteño. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no pudiste jugar más a lo largo del tiempo? Juego después una copa, que quedamos afuera de la copa. Se armó un plantel, la verdad, muy competitivo ahí. En ese momento estaba Estrada como técnico. Se pierde la copa, los dos o tres partidos se va. Y, bueno, vino un interino y, digamos, sí, me apartó del plantel a mí y a otro compañero más. Y son cosas que fútbol sin ninguna explicación de nada. He jugado los dos primeros partidos y el tercer partido sería la copa. Y, bueno, digamos, son cosas que pasan. No encuentro, por ejemplo, un motivo. También no encuentro una explicación ahí. Los ellos que me querían rescindir el contrato en Cerro Porteño, obviamente yo no accedí porque, digamos, tenía... Me quedaban cuatro meses de contrato y, bueno, no accedí. Me quedé entrenando, digamos, como no apartó casi del plantel. El contrato lo firmé. Bueno, estoy esperando ahora que se den todos los papeles en AFA, que, digamos, como que me habiliten. Ya creo que tendría que estar. Eso obviamente no depende de mí. Y, bueno, esperar a ver qué pasa.